Nosotros nos vamos a la pausa, pero en esta oportunidad, Mati, lo vamos a hacer con un video y con música, porque queremos que nos cuentes bien bien de qué se trata. Algo distinto. Dale. Escuchemos, queremos que cuente. Eterno goleador, siempre conmigo, con tus amigos y con tu gente, siempre estarás presente. Humilde niño que ha soñado, sus sueños hay cansado. Nunca te vamos a olvidar, revoltoso en la escuela, mimoso de la abuela, en el complejo, plaza o en el campito, ahí estará el morrito. Siempre dijiste presente, sea amigo o sea pariente, nunca miraste pa' un lado, sea guiso o asado, siempre con los pies en la tierra. Viviste siempre a tu manera. De barrio criado en la canchita, todo el tiempo tarareando margarita. Chiquita bonita. Ahí está la canción para el Morro García, Eterno goleador. Esta canción que fue compuesta por Nicolás Quiroga, Pablo Porciúncula y Lucas Bunker, e interpretada por ellos, aquí con la camiseta de Godoy Cruz y con la presencia del hermano del Morro García. Se ve también una camiseta de Nacional, me parece, por ahí también o no. Exactamente, porque eso también es allí en Montevideo, en el barrio, donde se crió el Morro García. Y este candombe rememora los goles, la pasión desatada y las reflexiones sobre la presión que sufren los jugadores de alta competencia. Eso es lo que han querido mostrar los chicos uruguayos en este homenaje al Morro García. Bueno, con esto, con esto sí nos vamos a la pausa. Por siempre el Morro. Ya venimos. Se abraza en tu alma y la mía Eterno goleador, siempre conmigo Con tus amigos y con tu gente Siempre estarás presente Humilde niño ¡Gracias!